Cuando no te dejan subir Que poca madre la neta No me quisieron subir al autobús Que porque no aceptaban billetes rotos Cuando regañas a la policía He sentido contrario jefe Así es Ah no Cuando comes con tus compas Mira wey Todo eso salió De un pedacito de lonja de este hijo de su re... Cuando te echan aguas Dale wey Dale 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 Ya le diste wey Cuando te graban pal face Ya deja grabar mi p***ta Te voy a grabar el culido pal face Lo trae por la transparencia Lo trae por la transparencia Cuando va tu mamá por ti Muévale Cuando vas por un café Cuando te preparas para el jale Como cuando te desarreglas para empezar a jalar Pedir dinero Chale y ya nos vieron Cuando haces caso Mira que bonitos calabazas Orale Hay cacahuates también Ah chile pasilla Que chido Cuando estás soltera Aquí puro p***o amor Puro p***o amor Y uno traerá Una p***a Las abuelitas en mi país Porque tan feliz abuela Ni abuela cuando no la veo Los vendedores en mi país Ay helados Disculpe ¿Qué precio tienen los helados? No está viendo Ay dice Cuando vas a la barber Cuando está bien duro el pan ¿Está duro el pan? Tu compa el caballeroso Mi amigo el más caballeroso Cuando sientes dolor Obvio Sintiendo el dolor El doctor Hijo no es así La gente que está fuera Va con chaval Por favor Mejor grita normal Grita Las playas de mi país Las playas de mi país Y la queso Ahora andan con su Y la queso Y la queso A queso te apestan las patas Mija Échate talco No you're favorite Cuando andas feliz Cuando andas feliz Hombre ser feliz Por favor Para que te apuren Las técnicas del higüe Oye ¿Ves ese chaval que está ahí? Mira esto Cuando eres adulto independiente Tío V ¿Eres un adulto independiente y responsable? Para que se sequen el solecito No es lo mío Yo lavé mis tenis Y los puse encima del boiler Porque pegaba el sol Y vean lo que les pasó Se quedaron pegados Se derritieron Y aquí está el otro Vean Miren Ya me quedé sin tenis Los mejores vendedores No gano mucho Pero como me dijeron Cuando vas al SAT RFC JGL Cuando no sabes dónde andas Ya lo voy a decir Mejor me espero Como era No la vaya a cagar Ya me mentalice Ahora sí Cuando consientes A tus clientes Los shows callejeros Cuando descubren tu perfil Pob Mi mejor amigo Descubre el perfil Del que se me olvidó La contraseña Dale me paño Cuando no haces cardio Cuando pides un combo Por favor un combo clásico Shazam El cumpleaños bélico ¿Y qué tan bélico celebraste El cumple De tu bro? De tu bro Tu amigo el chabelo Tu amigo el chabelo Se muere chabelo Estadio Alfonso Lastras Ya llegamos Toda la gente De San Luis Por así que ya nos acompaña El día de hoy Taca 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 Y van a estar con Tokio Raza También en nuestros Instagram Vayan a seguirnos Que vean todo lo que subimos En nuestras historias Lo que hacemos el día a día Y como ya saben Raza Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN